Tras ser alertados por algunos sanantoninos inquietos por lo que a todas luces es una peligrosa instalación, fuimos a constatar la situación y efectivamente nos encontramos con una gigantografía de una empresa de telecomunicaciones de unos 6 metros instalada sobre una base de cemento sobrepuesta en un terreno totalmente irregular, lo cual para los vecinos se ha convertido en una preocupante situación. Tuve la posibilidad de conversar con el señor que vino a instalar el letro de la casa, lo cual le explicamos que era un peligro, que estaba mal instalado, con los vientos y todo lo demás, pero el señor salió con el asunto que tenía un decreto alcaldicio, por último que hubieran venido unas personas supervisadas de parte de la municipalidad, pero ninguno de ellos tampoco se hizo presente, así que tuvimos que hacer más o menos los descargos para que viniera para acá alguien y con el favor de Dios acá me encuentro con Don Patricio Lucero, el cual tendrá que dar alguna solución para este asunto. Los trabajadores de la empresa encargada de la instalación le aseguraron a este vecino que no sucedería nada y que se estaba haciendo todo según lo autorizado por el municipio y aunque suene un tanto irónico, le dejaron su tarjeta para que les avisara en caso de que sucediera algo. Me dijo, mire, si usted tiene la posibilidad de ponerle unas piedras debajo o alguna cosa, me dijo, porque es un peligro y no, el hombre se sube a su vehículo y se fue solamente. ¿Y que en el caso cualquier cosa le avisara? Claro, claro, me dijo que también que por ejemplo si llegaba a pasar algo, que lo llamara y que le iba a dar aviso a alguien para que vinieran a hacer alguna cosa y no pasaran nada mayores. Informado sobre la inquietud ciudadana, el jefe de inspección de la Municipalidad de San Antonio exigió a la empresa volver a instalar esta gigantografía, pero esta vez, como exige la normativa. También reconoció no haber asistido antes a supervisar la instalación. El día viernes, esto fue la instalación, yo el día viernes me preocupé de las dos instalaciones de Barros Luco, no alcancé a venir a supervisar esta, vine el día asado, me encontré con la anomalía que hoy día vemos, el lunes me entrevisté por teléfono y le mandé un mail al encargado de la empresa que está encargada de la instalación, tienen que ir a solucionarme el problema de aquí a más tardar jueves, viernes, para evitar algún accidente. Según Lucero, esta situación debiese ser regulada durante esta semana, algo que podría tranquilizar debido a los riesgos que eventualmente pudiese traer a futuro para quienes transitan en este concurrido punto de calle Balmaceda. De no ser reinstalado, el municipio tomará otras medidas. Si la empresa no soluciona el problema, yo voy a verlo con el departamento de operaciones, ver cómo podemos, si no la vamos a retirar de la vía pública, la vamos a bajar, y además la infracción correspondiente por no dar la seguridad para los peatones.